buenas noches amigos amigas como están espero que se encuentren bien llegamos a 98 días ya transmitiendo de manera interrumpida bueno ya se interrumpió el final de la transmisión de repente cosas que pasan con esto la tecnología no había pasado siempre hay una primera vez ya después hice un pequeño vídeo para despedirme de ustedes como siempre procuro despedirme con ustedes pues saludarles porque la verdad hacen han hecho que estas transmisiones de todos los días pues se vuelan de una manera un espacio también que nos ha convertido en cómplices de esta aventura que le hemos puesto yucatán en vivo mx y pues la verdad muchísimas gracias mi gratitud pero bueno esperemos que hoy se pueda hacer la transmisión completa hoy llegamos a 100 días del primer caso que se detectó oficialmente en yucatán y cómo vamos la pregunta es cómo vamos yo quisiera preguntarles a ustedes cómo sienten que vamos yo lo que sí les puedo asegurar y de lo que ya no cabe la menor duda como se los dije ayer y antier y anteayer hoy por hoy estamos en el momento más complicado de la pandemia por lo menos aquí en yucatán alcanzamos los 3300 contagios de 1315 de 1351 perdón me invertí los números un promedio de 33 contagios por día desde que se inició la pandemia y 384 fallecidos casi 400 personas han perdido la vida en yucatán y obviamente pues son 400 familias prácticamente o 384 en este caso esperemos que no llegue a 400 pero va a ser muy fácil o sea hoy fueron cinco muertos y de repente los antiguos hay como que un alivio no después de 10 12 15 pues obviamente vez cinco es como que cierto alivio hoy un ajuste en los casos como pasó la otra vez que fueron 80 casos que porque un retraso en la actualización de datos por parte del instituto mexicano del seguro social y digamos hoy fueron 160 casos nuevos 80 de los reportados a nivel local que significaría una leve baja de los 90 que hemos tenido en las últimas semanas pueden escuchar cómo pasan los coches ya estamos hablando que estamos hoy que martes a las 11 20 para las 11 de la noche veo escuchamos todo el tráfico que hace unas semanas no se escuchaba pero bueno como les hemos dicho también la vida tiene que continuar la gente está tratando de recuperar su vida pero hay que tener muchísimo cuidado porque aún estamos en la pandemia nos ha ido la epidemia no ha desaparecido lo corroboró y lo corroboró a todos los días el subsecretario lópez gatel aún sigue la pandemia aún tenemos que cuidarnos y bueno pues a 100 días cómo estamos pues yo creo que estamos ya ahora sí en el punto más alto de la pandemia habrá que ver si mañana con sin la actualización del IMSS cuántos casos son hoy fueron 80 10 menos en promedio que los últimos días veremos y por fin ya podemos entrar a una etapa de bajar los contagios y que sobre todo se pueda mantener el semáforo naranja y que se pueda mantener también valga la redundancia esta ola de reactivación económica que mucha falta le hace ya al estado y a todo el país y esperemos que así sea pero aún aún parece que no o sea aún estamos todavía poder todos lo que está por verse ya veremos quién sabe ya vemos cómo es todo esto se han hecho muchos cálculos han hecho muchas proyecciones pero pues el coronavirus y la pandemia se ha manifestado o se ha comportado de una manera pues digamos aunque apegada no necesariamente tan asertiva como lo pensaron las autoridades algún principio se habló que a mediados de mayo luego que a mediados de junio ya estamos prácticamente a mediados de junio ya estamos hablando a mediados de julio y así hemos estado todos estos ya 100 días desde que se detectó el primer caso en yucatán y pues la verdad es que habrá que esperar aún esperemos que después de estos días ya empiecen a bajar por fin pero por el momento ya estamos estén ahora sí que en el punto más complicado hasta ahora en estos 100 días de la pandemia por lo menos en el caso de yucatán sé que cuídense muchos amigos y amigas sigan tomando todas sus medidas las medidas que sean necesarias para cuidarse sobre todo si no estás infectado pues no le busques todavía hay muchas maneras de evitar los contagios ya se han dado muchísimos tips y la principal manera es quedarse en casa no salir si no es estrictamente necesario ahí es donde estás en zona azul o sea de muy baja posibilidad de contraria en el momento que tú puedes un pie en la calle empieza a andar la vía pública el color empieza a ponerse de amarillo a naranja y de naranja rojo y de rojo a rojísimo transporte público rojísimo hospitales rojísimo y así está está más o menos el asunto este que otro dato relevante pues a nivel nacional amigos amigas pues llegamos ya a 191 mil casos confirmados muchísimos muchísimos casos ya 23 mil 377 víctimas por coronavirus a nivel nacional y pues por lo menos aquí en yucatán aunque estamos entre los primeros lugares por fortuna aún no somos los estados con mayor promedio estamos entre los primeros y definitivamente pero aún no hemos logrado alcanzar también tiene mucho que ver nuestra densidad poblacional y nada de lo que digamos y nada de las cosas positivas deben de ser menos de pretexto para bajar la guardia amigos debemos seguir todavía con la guardia alta y voy a tratar de apurarme para que no me pase lo de ayer este veo que ya le dieron este el like ahorita me voy con ustedes para mandar saluditos y sinceramente lo que llamó hoy mucha la atención a que pasó estén lejos de nosotros por fortuna aunque no es imposible que en yucatán ocurre un sismo de hecho hubo uno con epicentro en honduras no se recuerda hace unos años que medio movió un poco las tierras por acá hubo muchísimos vídeos de que de los cuadros moviéndose de las lámparas moviéndose del del agua de la piscina de hecho hubo hoy vídeos de agua de la piscina de algunas piscinas que se movieron aquí en mérida pero no con la magnitud de aquel este sismo que se dio y tuvo su epicentro en honduras este muy cerca de chiapas este lo tuvo en huatulco en oaxaca en esa zona que si de alguna manera se sintió hasta aquí pero no como sucedió fue realmente el centro del país lo que fue sacudido por este sismo de 7 puntos cachos 7.1 7.5 estaban discutiendo a qué pero fue un sismo bastante fuerte que duró bastante tiempo de hecho el te lo voy a pasar unos vídeos de un montón de vídeos estén de este sismo lo uno es que a mí me pareció los más impactantes uno de los doctores que están haciendo una una operación a corazón abierto amigos amigas y en ese momento los agarra el sismo imagínate que estás haciendo una operación a corazón abierto y te cae un sismo de 7 puntos y cacho grados la verdad superhéroes estos estén estos doctores hoy te voy a pasar el vídeo buenas noches ruby buenas noches déjenme saludarles rápidamente virginia buenas noches mis hermanos camello con cada buenas noches fatima lizama buenas noches muchísimas gracias buenas noches a todos ese camello también le manda buenas noches a todos hola claudia muchísimas gracias por estar pendiente mis hermanos jonas tienes palomita para mis hermanos jonas carmen báez muchísimas gracias de verdad tú siempre también me andas tirando tips para estar también informado porque pues también es importante estar informado buenas noches amigo y se va víctor buenas noches hola gila te quiero mucho de anel en ahí muchísimas gracias de verdad de anel y tú también siempre estás pendiente de estas transmisiones alejandro záfalo mi estimado muchísimas gracias por conectarte reía ramínez presente mi estimado víctor martínez buenas noches a todos fausto domingo sobsa buenas noches mi estimado eric hola transmitió por primera vez que no me corte si no me mandas una recarga de 20 pedos amigo para que siga mi vídeo aquí más a tony me dice bueno tony muchísimas gracias por estar pendiente tú siempre comparte la verdad veo que de hecho ya lo compartían muchísimas gracias a los que compartan ese vídeo es gratis no pasa nada así es qué tal el día con tantas sorpresas y es este sirve ahorita lo voy a pasar porque cómo les agarró el doctores la lotería la cucaracha el mosquito el sudor del lobo más de sin estimado esto de las transmisiones en vivo de verdad ha sido una experiencia pues sobre la marcha también vamos aprendiendo no ya poco a poco de hecho he estado un poquito ocupado este preparando este especial que tenemos por el mes de la diversidad sexual ya esperemos ya mañana terminar nuestra vida tengo un montón de dificultades técnicas no se los debo contar pero también nuestras computadoras tronaron no sé por su volumbrada y por tanta lluvia y ahí estamos haciendo como que mala va después de eso se trata la vida también la vida es como un cirque a veces también hay que hacer sus sus casi que sus maromas no sin sin meternos en asuntos políticos en nada de eso porque de repente ya me mandan los mensajes allá en inbox ya saben no que porque ya 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 pero no nosotros no 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 somos este no estamos ni a favor ni en contra de nadie tratamos de ser lo más plurales y equilibrados posibles mi estimado julia longoria mi estimada pero muchísimas gracias yo ya me siento un poco encerrado sí definitivamente yo también hay momentos en los que sí un día de tantas transmisiones que sí como que la cucaracha él se fue el internet de todo eso sí sentía hay una especie de ansiedad tremenda así como ya o sea como una ansiedad pero por lo logré superar la verdad me pienso así como que respire profundo cada esa idea de paciencia comercial caliván y ya lo superamos y es difícil mi estimado de la verdad es en estar tanto tiempo en cerrar buenas noches mi estimada lidia paty sosa buenas noches más a yolanda aquí como siempre muchísimas gracias mabel muchísimas gracias por estar pendiente mabel lo siento no es muy mal creo que una publicación de aquí dicen que hoy en el hospital orán con un piquete araña lo iban a pasar por con una vez imagínate también o sea ya hay una paranoia en los hospitales es la realidad mucha gente está ya así llegas con una tos y ya este ya se va a morir sí es verdad también pero también por fortuna hay gente del sector salud que está haciendo su bien su trabajo y ahí están las cifras recuperados también se siguen manteniendo muy bien las cifras recuperados en yucatán muchísimas gracias a los doctores enfermeras estén epidemiólogos anestesiólogos todos todos enfermeros personal que se están así que rompiendo el lomo en los hospitales de verdad nuestra gratitud tisimín hoy con 13 casos el número más alto así es patilú ojalá ya por fin allá en tisimín ya la gente empieza a agarrar la onda y empieza a cuidarse un poquito más por lo que tú me decías y por lo que yo leía también de los comentarios cuando comparto mi contenido en tisimín pues como que la gente no no lo quería tomar en serio y esperemos que ahora sí con eso lo tome en serio muchísimas gracias por la que haya compartido creo que ya lo compartió una vez más y les voy a pasar el video de una vez para que no me vaya antes que se me caiga el internet como les agarró el temblor a estos doctores amigos amigas agua mande perdón no no aspiren que me decías perdón la insuficiencia de mitral porque la corte un poquito la mitral como a nivel de entre a dos a tres le llegué a cortar un poquito ahí le puse el parche pericardio pegado a la valva de la mitral y luego tranquilos tranquilos dame una protegida puta madre puta madre tranquilo tranquilo por favor que no haya pasado nada dios mío dios mío ok sigamos tranquilos se siente mucho porque hay amortiguadores vamos a apurarnos y ya nos vamos cámbiense de bato los que se tengan que cambiar sigamos sigamos pues ahí está amigos vaya temple no vaya este momento que vivían esos doctores y luego uno aquí aventándoles el café y que el cloro y vean todo eso lo que el momento tan complicado que tuvieron esos doctores y que por fortuna pues lograron sobrellevarla pero imagínense que estarán así que ese cuate ni se enteró no pero están haciendo una operación a corazón abierto y un temblor de 7.1 la verdad mis respetos para sus doctores y les voy a pasar otro video para que voy a cambiar otro que es un poquito más ya saben como los mexicanos nunca nunca dejamos pasar la oportunidad para reírnos de nosotros mismos pero para que vean la magnitud ya esto fue huatulco como sacudió ese allí fue el epicentro del temblor para que lo vean temblor temblor muy fuerte en huatulco super fuerte que hizo que todos nuestros anaqueles se vinieran al piso de todo 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 destrozado cayeron anuncios todo nuestro piso de venta está devastado tirado acaba de suceder hace un minuto no me salí de la tienda porque necesito ver qué pasó ya la gente está evacuando cayó toda la tienda prácticamente es un estuvo muy mal este bueno voy a salir porque ya me quedé solo en la tienda este pero si quería que verán que estuvo muy muy fuerte el impacto este el temblor sacudió totalmente la tienda en todo en todo todo cayó todo está devastada la la tienda fue evacuada rápidamente ahorita todos los cristales todos los muebles fue una sacudida total una sacudida total este el el impacto todo todo todos los anaqueles están inservibles ya todo todo cayó del mueble una sacudida tremenda no 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 sé ahorita el impacto el impacto que se tuvo pero parece va a haber una réplica ahorita entonces me voy a salir porque los muebles están totalmente tirados no no podemos transitar en ningún pasillo todo el departamento cayó todo vamos a voy a salir voy a salir adiós pues ahí está amigos para daros una idea del sacudón que se llevaron allá a los camaradas fue un temblor bastante fuerte por fortuna aquí no estamos en en yucatán pues no estamos exentos puede que el tiembra algún día pues puede que si ya saben que con el planeta no hay nada pero este en salvo cuando pasó no dudas que un si un leve movimiento de la tierra aquí en yucatán pues nunca no se recuerda un sismo o de siete grados que sacude y pues va a decir que vaya problema sería aquí en yucatán que hemos construido nuestras casas pues de una manera no para quizá para aguantar los alcanes pero no para aguantar sismo así que es mejor que la boca se me haga chicharrón y no vivamos nada de eso porque eso ya parece como que el yumanji no el coronavirus el los moscos gigantes las avispas gigantes la cucaracha el se me va el internet tiembla no ya sólo falta que vengan los alienígenas y nos invadan y créanme que este tengo amigos que están interesados en eso que constantemente leen y me hablan y me han dicho lee esto me dicen y hablan de que podría haber algo este ya ven que este año también la nasa liberó esos famosos vídeos donde se ven ovnis y pues no hay gente hay gente que cree que eso tiene que ver con una eventual llegada de vida alienígena sólo eso nos faltaría pero ya veremos así que si es así pues ya lo veremos lo que aún no vemos amigos amigas es a este aplanamiento de la famosa curva el coronavirus a 100 días que ya llevamos pero bueno lo bonito es que seguimos aquí y seguimos transmitiendo seguimos platicando todas las noches veo aquí 19 comentarios rápidamente mi estimado mai saludos espero antes de que se me corte el internet llena povedano así es qué tal qué tal mi estimada llena cómo lo digo yo ahorita te voy a poner un vídeo que también cómo somos los mexicanos populares nosotros mismos mi respeto es admiración para las personas y es esos doctores se merecen el oscar al temple no así que el grammy el temple a corazón abierto no una falla ya y miren vaya que lo lograba mis respetos así es este mi respeto a los doctores así es hola qué profesionalismo me dice mal y qué bueno que te volviste a unir y pues yo sé que también ves este el vídeo en la retransmisión y todos los que ven la retransmisión también muchísimas gracias que no alcanzaron a ver que estaban haciendo otras cosas pero que lo ven después también de verdad muchísimas gracias no sé cómo agradecer de máscara de todo mi todo 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 mi corazón así es lo mío soy mis respetos qué más van a colocar buenas noches a mi estimado mai ya saben lo sabes mi estimado Juan Moreno se unió un saludo hasta este hasta hasta Campechito Campechito lo que bonito muchísimas gracias buenas noches buenas noches a todos víctor martínez buenas noches mike para su semana saludos por don víctor buenas noches seguimos en las aventuras así es este 2020 es el yumañi no que nos tocó vivir a todos somos técnicos yumañi sin embargo hay personas que dijeron que aquí también tembló sí de hecho hay vídeos donde se ven las piscinas pero no como pasó esa vez de Honduras que hasta se sacudió el candelabro aquí si las piscinas y algunos se nota se ve como sube y baja el agua pero no como esa vez ahorita después no me acuerdo qué año fue ese temblor que sí nos movió así es este se equivocan las mayas de 2020 parece que sí me decimos esperemos que no esperamos superar el 2020 ojalá si se pueda lo sabe lo sabe may lo sabe si se dice vales elisabeth tengo un vídeo que me pasó un amigo la alberca su casa si es el agua tenía ondulación y su mascota quedó inquieta así es así es mi estimado sech si hay vídeos así a mí me los pasaron pero se pasaron los que yo creo que fueron así como que más impacte ese del del corazón mi estimado a mí me dejó para mí a helado definitivamente mis respetos para estas este personas pero también ya saben me pasaron un vídeo este que está genial nunca de verdad que los mexicanos somos estén así que somos únicos para burlar nuestras desgracias y este me parece un vídeo genial parece con todo respeto para los protagonistas pero creo que vale la pena ver gracias mis amigos y un vídeo un vídeo y y más . Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viaja en carreteras, pero pronto llegara Rodeo, pues espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda Su suerte, soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No verás que soy muy guapo, artístico, molesto Muy gracioso, soy payaso de rodeo ¿Qué tal, no? No perdemos oportunidad a los mexicanos Pabularon sus desgracias Pero bueno, así lo vivieron Así se vivió este temblor Allí en la capital del país y en otros estados del centro del país Un temblor bastante fuerte Que bueno, por fortuna, hasta el momento El último deporte Es que sí, desafortunadamente Oaxaca había habido cinco víctimas hasta ahora Fue el último que, obviamente, actualizaremos los datos Y los compartiremos con ustedes Tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro sitio web www.yucatanenvivo.mx En lo que les invitamos también a checar Porque no todo lo subimos, hay cosas que también Solo lo dejamos para el sitio Para quienes ven el sitio Y hay cosas que sí las compartimos con ustedes Que son nuestros fans de Facebook Y que nos han hecho todos los días crecer poco a poco De verdad, muchísimas gracias De a poquito No somos como el pico del coronavirus Que así, pero de repente un día sí De repente así, así, así Vamos, pero no importa No pasa un día sin que alguien se sume Y eso realmente es muy padre De verdad, muchísimas gracias Veo que hay nuevos comentarios a despedirme Y sin embargo las personas dijeron que aquí Sí, sí, sí se movió el agua No como esa vez, mi estimada Eli Pero sí, sí hubo oscilación de agua Y las mascotas como dicen Inquietas, como que también sienten Percibieron el movimiento telúrico Pero bueno, no nos llevamos Más que un sustillo por ahí Hola China, muchísimas gracias por estar pendiente Un besote Este, quien más ande por acá Fue el epicentro en Chiapas Ok, bueno Está bien mi estimado Habían dicho que había sido en Oaxaca Pero bueno El caso es que también Fue el epicentro un poquito lejano O no sé si el epicentro aquel Que nos sacudió Fue el epicentro en Chiapas Creo que te refieres Fue en Tapachula Si mal no recuerdo Bueno, lo checamos Mi estimado Gracias Raúl por estar pendiente El perremo lo predijo Así es, eso habían dicho De hecho hubo un meme ahí No un meme, un post De un amigo que también es periodista Que si no predijo Perdón Este super sismo Más de 7 grados Buenas noches Apenas enterárame con todo Lo que pasó en medio Dicenme que son que cosas Así es Como dice Parece un Yumanji ya Esto no Un Yumanji real De la vida real Ahí se lo ríen Pues verdad que si da risa Pobres pero si Si da risa el video Todo pero a legua Todo tarde pero llega Llegué Y San Pedro No te preocupes Lo bueno es que llegaste Y de verdad También aprovecho Para quienes ven el video Después de la transmisión Muchísimas gracias También ahí se ríe Juan Del video Eso fue genial verdad Pero así somos nosotros Nosotros nos reímos Buenas noches San Pedro Muchísimas gracias Nos reímos también Nuestras desgracias No seríamos mexicanos Si no nos reiríamos Así es Nos reímos Nuestras desgracias De todo hacemos memes Así es 7 de septiembre Chiapas Magnitud 8.2 11.49 En donde se movieron Las piscinas Así es Ahí está Ahí nos puso 7 de septiembre Del 2017 Mi estimado Muchísimas gracias Veo que ya es Cuán destacado 11.49 PM En donde se movieron Las piscinas Esta bella Y blanca Así es Fue en el epicentro De Chiapas No en Tapachula No en Honduras Muchísimas gracias Mi estimado Raúl De verdad A ver Buenas noches Mi estimado Andrés Que bueno que llegaste Jijilpan No estoy hablando De ese Jijilpan Ya lo aclararon Mi estimado Este Hoy empieza a llegar Mi estimado Jonas Hoy entra Este pueblo de Sara Es algo que cada año llega Sin embargo Va a entrar por la península Yucatán No debe causar Mayores problemas Sin embargo Se recomienda también Como ahorita Evitar salir Y exponerse al aire Por las partículas De pueblo Que pueden Alguna Por ejemplo Si tú ya tienes Problemas respiratorios Alergias O ese tipo de cosas Pues no se recomienda Sin embargo No es algo catastrófico Por lo que Por lo que nos han dicho Los especialistas Pero si van a haber Atareceres extremadamente Rojizos Y si es recomendable No salir Si ya de por si No recomiendan No salir Pues mejor No salir Buenas noches Nelly Muchísimas gracias Por estar Pati Buenísimo el video ¿Verdad? Muchísimas gracias En el noticiero De Simons Gober Lea Pasó un video De un señor Indigente Cinco minutos Antes de que Tiemble Comenzó a decir Que se vaya Satanás Que no va a poder Con México Que se aleje Cosas por el estilo Como si lo predijera El señor Y esos cinco minutos Después tembló Imagínate De verdad A veces parece La realidad Siempre supera La ficción Por eso Nosotros no manejamos Ni fake news Ni chismes Que si esta Se metió con esta Que si el alcalde Se agasicó a la otra Que si la funcionaria Se metió con esa Habrá medios Que así han hecho Su carrera Que bueno Nosotros no Porque definitivamente Estamos convencidos De que la realidad Siempre siempre Supera la ficción Nelly Sumarga Muchísimas gracias De verdad Por tu comentario ¿Qué más dónde Por aquí? Buenas noches Ya te voy a saludar En Lebelia De verdad Siempre estás pendiente De los También muchísimas gracias Andrés Regilia Te había saludado Giovanni Palma El epicentro fue en Oaxaca El de este Así es El que nos sacudió Más fue El que nos dijo De ahora el alemán En Pijijiapan Chiapas También que bueno Que el polvo de Colombia Maa Ese polvo de Colombia Pues no No se lo No mejor no hablamos No va a decir Que estamos aquí Hacemos Haciendo Apología De las Ya saben que De cosas que no deben De darse Así es El polvo colombiano Y bueno Pues muchísimas gracias De verdad Yo no sé si vale la pena Seguir hablando Con el coronavirus hoy Este El caso es que hoy Llegamos a 100 A 100 días Ya hay perdón Este De la pandemia Ese es mi nombre Porque no me conoces Y es la primera vez Que ves Yucatán alcanza Los 3351 casos 381 víctimas Estamos a nada Estamos a nada De esta semana Llegaríamos A 400 víctimas Lo hicimos bien Lo hicimos mal Eso no lo podemos saber De verdad Es un hecho inédito Es difícil Emitir un juicio Decir No lo hicimos mal No lo hicimos bien Es algo que todos Absolutamente todos Es la primera vez Que vivimos algo Como eso Habíamos vivido Otras pandemias Habíamos vivido Otros eventos Pero ninguno Como ese Que nos obligara A replegarnos A encerrarnos En casa Tanto tiempo A detener Por completo La economía A detener Por completo Las actividades Sociales Culturales Artísticas Y demás Es la primera vez Así que aún no sabemos Si estamos haciendo Bien o mal El caso es que Bueno Hoy por hoy Lo que si les podemos Asegurar Nuevamente Es que estamos llegando Ahora si que al punto Más alto De la pandemia Y está hablando De colombianos Chinchar Ya te vio El colombiano Mi estimado Andrés Que bueno que te hizo Saludo Hasta Chicago Creo que Chicago No sabía exactamente Cuál es tu ciudad Mi estimado Pero un saludote Es ahí Sabes que siempre Te recuerdo con cariño Mi estimado colombiano Y al Mike Pues también siempre Lo recuerdo con cariño Que lo tengo aquí Más cerca que a ti Mi estimado Y bueno Este es mi nombre Este para quien no lo conoce De verdad Muchísimas gracias Este A los que le han dado like Déjenme pasar a despedirme A ver Nada más que me checa A veces no hay ningún comentario Por acá Porque luego El de la emoción En el noticiero Ya lo habíamos Lo de decir Vamos a buscar el video También a veces Lo podemos compartir A ver que onda Este Juan Moreno se ríe Del video también Tarde pero llegó No ya te habíamos Saludado Mi estimada Ampario Muchísimas gracias Lenita Veranís También De verdad El Perremo Dice aquí Mi estimado A ver que más Ya hablamos del Perremo Y sus predicciones Del Perremo Si ven un Perremo Pues ya saben Que onda Así es Equivocaron Los mayas Nos recuerdan Juan Moreno Así es Seguimos con las aventuras Del 2020 Parece un año Atípico Por completo De hecho Ya faltan menos De 100 De no sé cuántos días Pero ya nos chutamos Prácticamente medio año Estamos todavía En este asunto De Qué profesionalismo De los doctores Así es En veros nuevos comentarios Por aquí Antes de despedirme Que me corte el internet Me caiga la guillotina Vamos a ver Este ¿Quién más está por aquí? Manuelito Hoy salieron los subtítulos Hoy no salieron Pues hay quienes lo ven Y hay quienes no Ya no sé ni qué onda Ojalá y sí Yo les prometo Que voy a seguirle buscando De hecho estamos tratando De una vez que lleguemos A las 100 emisiones Ya tratar de empezar A buscar nuevos formatos Nuevos contenidos Seguimos dándole A este asunto Prioridad A la pandemia Hoy de hecho Déjenme decirles Que ya ha vuelto el interés Pasaba este video A las 6 de la tarde Comunicado Como mil gente En 1200 Hoy fueron más de 4000 Personas las que se conectaron Como que después de 100 días Y ahorita en el pico más alto La gente está retomando El interés Por la pandemia Así es Saludos Mike Paso De mi estimado Roque Budip Muchísimas gracias Pero Tomás Cuéntame Lo de Yucatán Cuéntame Lo es por Yucatán Porfa ¿Cómo es por Yucatán? No sé No te entendí Mi estimado Daniel Pero bueno Saludos desde Chichulú Magali Muchísimas gracias No te entendí muy bien Mi estimado Pero por lo menos Aquí en Yucatán Las cosas Lo que sí te puedo decir Es que estamos En el pico más alto Hoy bajó un poco 80 casos Pero que se sumaron A los 80 casos Que no había reportado El IMSS Habíamos tenido 90, 95, 90 y tantos Hoy tuvimos 80 Ojalá mañana Ya podamos hablar Y ver un descenso De los casos Ojalá De verdad Pero mañana Si todo sale bien Ya lo saben Estaremos transmitiendo Nuevamente Antes de irme Déjenme repasar Antes de que me corten El internet Nelly También hay un descenso Ahora Maura Teresita O González Martín Guillermo Sandoval Fausto Domingo Sousa Mi estimado Fausto Qué bueno Que haces siempre Juan Guillermo También Mabel González Mazanero Camillo loco también, mi estimado, así que Claudia Bolí también, Claudia Bolí lo super sabe Eddie Henry lo sabe, Gila Martín también lo super sabe Román Asensio lo sabe, Fatima Lizama lo sabe, Osecap Juan también lo sabe, Roque Boudib lo sabe, Bica Bocé lo super sabe, mi estimado Kiko no hagas caso a los haters, ya sé, a mí también ya me mandan mis mensajes inbox, ya sabes Carmen Baez, Manuel Jesús Bas Dorantes, Manuelito, Alberto Quintal, muchísimas gracias, Lenita de verdad, muchísimas gracias Alejandro Zábalo, Maestra Yolanda lo sabes Tony López lo sabe, Virginia Palma lo sabe, Juanita Mech lo super sabe, también Juanita mi estimado, José Omar Martín también lo super sabe, Eli, un beso, un saludo para mi estimado Mario, Fred Alegre lo sabe, Liz Velázquez lo sabe, Víctor Martínez Gómez lo sabe, Ampariuk lo sabe, ¿quién más lo sabe? May Pasos también lo sabe, Andrés desde aquí lo sabe, Julián Cio Colonia lo sabe Dianeli Anahí lo sabe, Juan Moreno lo sabe Jonas Castilla lo super sabe, mi estimado Cherín Cerebro lo sabe, Raúl Alemán, gracias por los datos, de verdad, muchísimas gracias, veo que ya están destacados, de verdad, mi corazón Sote también para ti, Rubio Sonido Díaz también Jeffa Patrón también lo sabe, pues ya lo saben también, si mañana todos salen bien aprovechen el día, aprovechen el presente, la gran lección de esta pandemia es que el presente es lo más importante que tenemos, el estar es lo más importante que tenemos, el mañana ya saben quién sabe, tiembla nos invaden los aliens, sale otro nuevo coronavirus, queda así, que con el toque, ya sabemos cómo está eso nos caen los pueblos de Colombia, donde tengan que caer, y se arma la grande así que mejor aprovechemos el día, saquémos el mayor jugo, estemos con la gente que queremos, diganle que las quieren, diganle que las aman, no se repriman diganle lo que quieran decir, gocen el día, hagan lo que quieran hacer, porque ya ven cómo es esto, el mañana es un albur, es un auténtico quién sabe qué va a pasar pero que sí sabemos qué va a pasar, es que si todo sale bien, estaremos ya transmitiendo su reporte COVID-Yucatán número 99 ya, estamos a dos días de llegar a 100 transmisiones interrumpidas, y gracias de verdad a ustedes Vika, José, así es, listo ahí quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!